Señalar que desde las 8 de la mañana del día de hoy no es posible sacar agua de los cauces de los ríos y por lo tanto la ciudad está funcionando con los mega estanques que inauguramos hace pocos meses en la comuna de Pirque. Esos estanques permiten abastecer de agua a Santiago durante 34 horas, es decir, hasta las 18 horas del día domingo, del día de mañana. El llamado es a ojalá restringir el consumo de agua en los domicilios para poder extender lo más posible el abastecimiento de agua hasta que la turbidad del río Maipo disminuya y permita entonces volver a captar agua para tratarla y entregarla en los domicilios. Estamos entonces siendo abastecidos por estos estanques que fueron inaugurados hace poco y así entonces la ciudad ha podido seguir funcionando adecuadamente. Entendente, respecto a este último punto, precisamente hace pocos minutos, Agua Sandin ha emitido una alerta temprana preventiva, consultar en este sentido. ¿Han estado ustedes en comunicación precisamente con la empresa sanitaria para evitar que no se quede sin suministro la ciudad? Efectivamente, estuvimos toda la noche monitoreando el cauce de los ríos y es la ONEMI la que ha levantado la alerta temprana preventiva que tiene que ver justamente con eso, con el exceso de turbidad que tienen los cauce de los ríos, tanto el Mapocho como el río Maipo. La ciudad de Santiago se abastece en un 80% de agua potable gracias al aporte del río Maipo y por lo tanto el que disminuye la turbidad para nosotros es muy importante. Esperamos lluvias a partir de las 6 de la tarde de hoy día y eso podría aumentar entonces también la turbidad del río. Así que estamos con esta alerta preventiva y el llamado a la población es no almacenar agua, no es necesario hoy día juntar agua, pero sí ojalá disminuir el consumo de agua potable domiciliaria. Intendente, si nos puede detallar justamente eso, la turbidad está en el río Maipo y cuáles son los impactos que puede tener eso. Claro, lo que ocurre es que la isoterma, es decir, el límite de donde parte la nieve y comienza el agua, fue realmente muy alto sobre los 3.000 metros anoche. Eso significa que donde normalmente cae nieve, anoche cayó agua y esa agua lavó el cerro y ese lavado de cerro, ese lodo, ese barro, cayó entonces, se desplazó hacia los cursos de agua generando turbidad en los flujos de nuestro río. Esa es la explicación de por qué tenemos esta enorme turbidad que impide el poder sacar agua del río para tratarla y entregarla a los domicilios. Intendente, me imagino que van a seguir monitoreando toda esta situación respecto al agua. ¿Podría cambiar durante las próximas horas, considerando que, usted mismo lo señalaba, se viene en lluvia aproximadamente a las 18 horas, ¿podría cambiar esas situaciones durante la tarde-noche y cambiar el llamado y hacer el llamado a la ciudadanía de que tendrían que juntar agua? ¿Qué podría pasar durante la tarde? Va a depender de la isoterma. Si llueve, donde ya llovió anoche, entonces ese cerro ya está lavado y por lo tanto no debiera aumentar la turbidad. Si la isoterma sube, entonces vamos a tener más presencia de tierra, de barro en el agua. Así que hay que estar monitoreando. En este minuto no es necesario juntar agua, sino simplemente tratar de consumir menos agua. Si todos juntamos agua, lo que vamos a hacer es aumentar el consumo y por lo tanto vamos a poner en riesgo el suministro de agua, que es lo que no queremos. Estos estanques se han construido justamente para tener esta autonomía que estamos utilizando desde las 8 de la mañana del día de hoy. Intendente, ¿esto significa que las plantas, por ejemplo, Agua Endina, ¿está dejando de producir agua? No, está produciendo agua, pero proveniente de los estanques de acumulación que están en la comuna de Pirque. Por lo tanto, la producción de agua continúa. Lo que ocurre es que ya no viene esa agua de los ríos, sino que viene de los estanques, de los mega estanques que tenemos en la comuna de Pirque. Se mantiene la producción, pero disminuye. No, no, la producción continúa exactamente igual por las próximas 34 horas desde las 8 de la mañana. Lo que ocurre es que el origen del agua ya no es el río, sino que son los estanques que se han llenado justamente por una emergencia como esta. Justamente, Intendente, entonces, ¿eso quiere decir que si estos estanques no estuvieran, se hubiera cortado el agua de la región metropolitana? Bueno, efectivamente, Santiago es la ciudad de América Latina que tiene más autonomía de suministros de agua potable gracias al trabajo que se ha hecho durante muchos años y particularmente estos estanques que fueron inaugurados hace muy pocas semanas atrás y que ya están rindiendo sus frutos. Hay una inversión de 100 millones de dólares en estos mega estanques que permiten una autonomía de 34 horas de agua potable para la ciudad. Solo para que quede claro, sin esos estanques no tendríamos agua en este momento. Si no tuviéramos ese respaldo, no tendríamos agua en este momento. Habría dejado de producirse, toda vez que no es posible captar agua del río Maipo en este momento. Intendente, consultarle, ¿hubo algunos puntos conflictivos durante la noche? Y si tienen antecedentes, también lo que ha pasado con el corte de suministro eléctrico, al menos acá en la región metropolitana. La ciudad funcionó muy bien durante el episodio de este frente de mal tiempo que tiene dos etapas, ya pasó la primera y viene la segunda. Tuvimos algunos pasos de bajo nivel, particularmente en Walker Martínez, con algún nivel de anegamiento. Las cuadrillas del Servio estaban dispuestas con las motobombas, de manera que pudieron habilitar rápidamente el funcionamiento vial de la ciudad. Respecto al suministro eléctrico, lamentar que en este momento tenemos más de 60.000 viviendas sin suministro eléctrico, tanto de la empresa CGE como de Enel. Lamentar la precariedad que tienen algunas de estas redes eléctricas, que basta con que caiga alguna lluvia, algún árbol, y que finalmente deja sin suministro eléctrico a esta importante cantidad de personas. Quiero hacer un llamado a estas empresas, que se hagan las inversiones necesarias para que tal como ocurre con el agua potable, tengamos la capacidad de resistir una tormenta que no fue de las más importantes que hemos tenido, y que la población sí pueda mantener el suministro eléctrico como creo que corresponde, y es necesario exigirle a las empresas. ¿Tendente, las proyecciones para esta jornada es similar a lo que ocurrió anoche, o menor o mayor? En menor, esperamos 20 milímetros de agua desde las 18 horas hasta la noche, por lo tanto, la primera parte de este frente era más grande, más importante, más robusta que la segunda, esperamos, como le digo, 20 milímetros a partir de las 18 horas. Muchas gracias. Ahí están. Ahí están.